Música Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño Lejano estoy, oh corazón, ¿por qué me apenas? Lejano estoy, pero de lejos te querré A cada paso te veré como a la luz de mi existir Haz de volver a estos dares tan queridos Donde mi amor, burro y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer Música Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño Lejano estoy, oh corazón, ¿por qué me apenas? Lejano estoy, pero de lejos te querré A cada paso te veré como a la luz de mi existir Haz de volver a esos dares tan queridos Donde mi amor, burro y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Gracias por ver el video